La trenza de Almudébar, un referente de la gastronomía aragonesa, no podía faltar entre los productos que cuentan con la marca de calidad diferenciada Calial. La trenza, amparada bajo la marca Calial, es un dulce que toma su nombre de su forma característica, que se logra entrelazando porciones de masa en forma de trenza. La trenza, con el sello Calial, es una especialidad de bollería hojaldrada con mantequilla, de 500 gramos aproximadamente de peso. Rellena con una yema especial, nueces, almendras fileteadas y pasas maceradas en ron, que tras un delicado proceso de cocción, se cubre con un baño de glasa para darle brillo y una textura crujiente. La trenza, con la marca Calial, es un producto natural, puesto que en su elaboración está prohibido el empleo de aditivos. Se elabora a partir de una delicada masa madre, que es la base para una larga fermentación desarrollando así todos los aromas y sabores de su delicado buque. La trenza es una referencia de la gastronomía aragonesa y para garantizarlo frente a las imitaciones surgidas, la auténtica trenza de Almudébar se vende con la garantía del sello Calial.